En vídeos anteriores hemos visto de qué manera podemos representar situaciones de incertidumbre por medio de variables aleatorias, hemos visto que existen diferentes tipos de probabilidades, una probabilidad discreta, condicionada, conjunta, etc., de qué manera se relacionan entre ellas, y ya en los últimos dos vídeos hemos visto una serie de ideas y de principios relacionados con la teoría de la información que nos ayudan a entender mejor la información que hay asociada con esas variables aleatorias y, sobre todo, la relación que hay entre variables, esa relación que puede ser de dependencia o de independencia. Para finalizar con esta primera parte previa a lo que son las redes bayesianas, en los próximos vídeos vamos a hablar de un aspecto muy importante, que es la estimación de las distribuciones a partir de datos. Hasta ahora hemos hablado mucho de probabilidades, de distribuciones, etc., pero no hemos hablado nada de dónde vienen esas distribuciones. El objetivo del modelado probabilístico es representar situaciones reales y, para representar, digamos que de esas situaciones reales, yo lo que tengo son, aparte de poder tener conocimiento experto, lo que tengo son datos. Por ejemplo, tengo datos relativos al tiempo que yo tardo en llegar desde mi casa hasta la universidad. A continuación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que coger esos datos y de ellos, de alguna manera, utilizarlos para definir una variable aleatoria que represente ese tiempo. Esa es la parte que vamos a ver ahora. Es decir, sería algo así como, pues yo tengo una serie de puntos, de datos, y de ellos, bueno, pues hay una serie de cuestiones que sabemos entender, interpretar, como son, pues cuál es el valor medio o cuál es la varianza. Si recordáis lo que comentamos cuando hablábamos de distribuciones de probabilidad, esto es lo que llamaremos son los momentos de la distribución empírica o los momentos empíricos, es decir, momentos que yo calculo a partir de los datos. La idea es que con esos datos, con cosas como el valor medio, etc., yo pueda definir pues algo como esto, que sería una distribución de probabilidad, que es la que yo voy a utilizar para representar aquello, aquel fenómeno o lo que sea, que ha generado esos datos. Básicamente vamos a ver en los próximos tres vídeos, tres estrategias para hacer esto. La primera es una estrategia que se llama paramétrica. Los modelos paramétricos se llaman así porque lo que van a hacer es asumir una cierta familia de distribuciones de probabilidad, como por ejemplo una gaussiana, que sería ese caso, y de lo que se trata es, asumiendo o tomando ya esa distribución, de estimar los parámetros, de ahí el nombre de modelos paramétricos. El problema de esos modelos es que son muy rígidos, es decir, no podemos construir cualquier tipo de densidad. Para incrementar esa flexibilidad a la hora de construir modelos, semiparamétricos, veremos que tenemos la opción de utilizar lo que se llama modelos semiparamétricos. Y finalmente, llevándose un poco esa idea al extremo, podemos no asumir ningún tipo de forma en particular en lo que se llaman los modelos no paramétricos. Por tanto, en los próximos vídeos vamos a ver estas tres estrategias, los modelos paramétricos, semiparamétricos y no paramétricos.